En su labor de prevenir una de las enfermedades con mayor incidencia en el país, la Liga Dominicana contra el Cáncer está realizando la campaña de concientización Juntas contra el Cáncer de Mama. Según la directora de esta entidad, el problema radica en la falta de información, prevención y concientización. En este mes, principalmente el mes de octubre, que es el mes del cáncer, hacemos más hincapié en crear conciencia sobre lo que es la prevención principalmente. Y en realidad, aparte de nosotros tratar la enfermedad, tratamos de prevenir. Creo que es algo importante dentro de lo que la Liga Dominicana contra el Cáncer debe de hacer. En el Instituto de Oncología, doctor Heriberto Peter, el 70% de los pacientes que se atienden son mujeres con cáncer. Hoy día, el cáncer ha sobrepasado las expectativas en cuanto a su incidencia es el más frecuente. Según los informes, durante el pasado año 2011, se registraron 496 casos de cáncer de mama. Nosotros, a través de las consultas, a través de la educación, a través de los programas de enseñanza que hacemos, tratamos de, con esta, tratamos de bajar lo que sería la incidencia. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos, una mujer está diagnosticada con cáncer de mama. Este es el tipo de cáncer que afecta a más mujeres en el mundo, con un 31%, y el que tiene un alto índice de decesos, por lo que un diagnóstico a tiempo es la mejor respuesta para combatirlo. Dos de cada diez mujeres padecerá a lo largo de su vida cáncer de mama. Ante esta realidad, la Liga Dominicana contra el Cáncer está aunando esfuerzos para reducir la incidencia de este mal y cuenta con un equipo de voluntarias para concientizar a las mujeres y reducir la incidencia de cáncer en la República Dominicana. Después que tú entras acá de voluntaria, para mí me va a ser muy difícil el día que yo me retire. Porque yo en la mañana, yo amanezco ya, nunca por llegar. Verlos enfermos, atenderlos, ayudarlos, orientarlos. Bueno, claro, hasta donde está mi conocimiento y mi alcance. Y si no, entonces busco y lo llevo a donde le pueden seguir orientando. Trato de dar lo más que puedo. Ayudar, como dice ella, a las personas que no tienen conocimiento de las cosas. Vienen gente que no sabe dónde va, qué hacer. He estudiado un poco, doy unas charlas aquí de prevención, alimentación, una serie de cosas que es para prevenir el cáncer, que es lo más importante, prevenirlo. El cáncer de mama detectado a tiempo es curable. Por eso la autoexploración continua y estudios de imagen de diagnóstico sirven de manera de prevención. Danira Caminero, Informativos, Teleantilla. Tama de Tama de Tama de Tama.